Música Amparado en el principio de jurisdicción universal, hemos querido presentar esta querella en apoyo a aquellos ciudadanos palestinos que no tienen voz para reclamar en un tribunal imparcial nosotros representamos a una comunidad que gran parte de ellos tiene terrenos que están siendo afectados en el Valle del Clemsán, que están siendo anexionados por el régimen de ocupación israelí Música Música Yo creo que uno de los caminos que va quedando al pueblo palestino en este contexto de una comunidad internacional absolutamente cómplice, absolutamente silenciada y que permite permanentemente que Israel siga acometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en un contexto de absoluta impunidad es el camino judicial y este camino judicial debe abrirse no solo dentro de los territorios ocupados, también dentro de Israel, sino que además desde todas partes del mundo de tal manera empezar a arrinconar a un Estado que se siente absolutamente poderoso para pasar por sobre todos y todo Música Yo creo que es muy importante que aquellas personas que son chilenos y palestinos a la vez puedan tener justicia y en ese sentido esta querella busca eso del poder efectivamente representar los intereses de aquellos chilenos que han sido afectados por ejemplo por la construcción del muro en Israel y a nosotros nos parece muy relevante apoyar esta medida que está desarrollando la gente de la Federación Palestina Como país Chile no estamos acostumbrados a este tipo de acciones cuando suscribimos el Tratado de Roma tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto tenemos que empezar a acostumbrarnos a que en cualquier lugar del mundo respecto de cualquier hecho de esta gravedad se puede investigar se han hecho acciones en Sudáfrica, en Inglaterra, en España y Chile hoy día se suma a esta lucha en contra de delitos de esta gravedad obviamente que no nos cabe duda que esta clase de delito o este tipo de acciones a muchos jueces los van a sorprender pero en la medida en que Chile suscribe estos tratados internacionales y es más, como país exigimos que se cumplan respecto de la jurisdicción universal a favor nuestro también tenemos que tener la obligación respecto de aquellos pueblos oprimidos esta obligación de nosotros poder acoger esta gente en Palestina no tiene ninguna, ninguna opción de poder ejercer estas acciones judiciales y por eso entonces es que Chile tiene la obligación de conocer estas querellas Bueno, básicamente es una querella que desde el punto de vista jurídico es muy sólida y por lo tanto nosotros entendemos que debería ser admitida a trámite y debería procederse a una investigación por parte de las autoridades judiciales chilenas porque están todos los elementos de acuerdo a la ley chilena y al derecho internacional para que Chile asuma un rol protagónico en la investigación de delitos tan graves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!